¡Utilízala como un cúmulo! ¡Caray! Este es el mejor castillo de arena que he visto en mi vida. ¡Bien hecho, chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es mejor de los dos? Llego tres gris 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 ¡Gracias! 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 Como las aves yo quisiera ser felices y tranquilas. Volar hacia el árbol más alto que hay, cantar mi canción libre y muy feliz. Y el mundo conmigo cantará, melodía y ritmo. Cinco miquitos. Cinco miquitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más, miquitos saltando en la cama. Cuatro miquitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más, miquitos saltando en la cama. No más, miquitos saltando en la cama. No más, miquitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más, miquitos saltando en la cama. Dos miquitos saltando en la cama. Dos miquitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más, miquitos saltando en la cama. Dos 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 miquitos saltando en la cama. La canción de las manzanas 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 La canción de las manzanas